El veterano periodista, orgullo de este grupo telemicro Santo Méndez, periodista de muchos años, de una visión independiente muy atractiva, me enseñó que los problemas jurídicos se desarrollan en los tribunales. Es simpático a veces que sean en los medios de comunicación donde se derivan esas cosas, porque el morbo del dominicano es grande. A la gente le gusta el morbo. Y le gusta también patear a los pateables. Le gusta hacer leña del árbol caído. Entonces Santo Méndez, reitero, me enseñó que los problemas de la justicia se dirimen en los tribunales. Y después de un esfuerzo lo entendí y lo acepto. Quiero decir aquí ahora que aunque no soy amigo, cotidianamente amigo de Omega, no soy amigo. Nunca él y yo nos hemos tomado dos cervecitas juntos, ni hemos dado una vuelta por la ciudad. Ni creo que tengamos que hacerlo, porque él tiene una manera de pensar y un proyecto de vida. Y yo tengo una forma distinta de pensar y otra forma de vida. Ni la mía es mejor que él, según yo, ni la de él es mejor que la mía. Ahora, en los medios de comunicación, todos están friendo a Omega, zancochándolo, acabándolo. Porque ciertamente Omega, y él no me ha dado la oportunidad de yo decirle mi parecer, ha cometido algunos errores, inclusive de imagen. Esta sociedad, amigo Omega, sigue siendo conservadora. Esta sociedad, sigue siendo conservadora. Entonces, inclusive anoche vi a Milagros Germán, específicamente la vía anoche, sacándole la... Sí, le dio duro, sí. Dice aquí los muchachos. Es verdad, le dio duro. Sin embargo, yo creo que es justo permitirle a los jueces que sean quienes determinen la culpabilidad o no de Omega. Porque hay algunos elementos que debo resaltar. Uno, Omega comete el error de andar con un grupo de personas, no todos, pero alguno de ellos, producto de creerse que andan con una mega estrella, andan con una actitud confrontacional. Y eso es un peligro. No él. ¿De cuándo en vez? Pienso yo que hubo un momento en que también él andaba en una actitud confrontacional. Pero pienso que él ha madurado un poco. Pero sigue andando con gente que porque andan con Omega se creen que tienen el poder, que tienen el derecho, que tienen la fuerza, que ellos son lo que son. Y están equivocados. Por lo tanto, con Omega creo yo que esta sociedad tiene que darle un breakcito. Y permitirle a los jueces, permitirle a la justicia determinar si él es culpable o no. Yo creo que eso es ser justo. Porque también aprendí con Roberto Santana, que es quien enseñó a decirle internos a los presos, que ellos también tienen su derecho, Nelson López. El interno también tiene derechos. Y esos derechos hay que respetárselos a los internos. Hablé con Omega hace un ratito nada más, a través de mi hermano el sueco, que me permitió poder conversar con él. Me informa que se siente bien, que está bien. Textualmente me dijo, hay gente aquí que quiere armarme un trompo. Un trompo, así mismo dice él. Que hay gente que quiere armarme un trompo. Y dice él también, cosa que no es así. Yo lo desmiento aquí. Me dice él, es un asunto político. Es un asunto, hermano Omega, que usted es una figura, que tiene una marca de una persona rebelde, conflictiva. Una marca conflictiva. Sin embargo, creo que a ti, Omega, hay que darte la oportunidad de que sea un juez, con todas las herramientas jurídicas, quien determine si tú eres culpable o no. Dice él, me dijo por teléfono, dice él que no fue él. Dice él. Dice él, me dijo, yo se lo pregunté dos o tres veces. Porque yo no voy a caer en el gancho de ponerme a hablar aquí a favor de Omega. Sí, porque yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Y nunca estaré ahí en ese tipo de escenarios. Nunca, nunca. Hermano, por favor, allá, el caballero. Caballero. Nunca estaré ahí, nunca estaré ahí en ese tipo de escenario. Porque ese no es mi mundo, ni en mi vida. Ahora, sí quiero que esta sociedad entienda, acepte lo que por experiencia el noble periodista Santo Méndez me enseñó. Los asuntos de la justicia se dirigen en los tribunales y los medios de comunicación tienen que aspirar a la mayor objetividad. Es muy posible, es posible, que uno tenga algunas predisposiciones con ciertos artistas. Y esta mañana yo recibí un toquecito de alguien que me dijo, a mí no me gusta tratar con faranduleros, un abogado. Porque aquí hay gente que cree, todavía cree, que ser de la farandulera es un bochorno. Y ha llegado la hora de decirle a los economistas, a los abogados, a los sacerdotes y a toda la sociedad, de que aquí también hay gente valiosa y seria. También hay que decirlo, hay que decirle a esta sociedad que de cuando en vez se expresa con ciertas frases raras, enrarecidas, de que en el espectáculo también hay gente seria. Yo te cuento 200 serios en este negocio. Yo te cuento 200 serios en este negocio. Así como pueden haber 200 médicos serios, 200 ingenieros serios, 200 economistas serios, 200 diputados serios. Aquí hay gente seria también. Aquí hay gente seria también. Por lo tanto, que sean los tribunales los que determinen si Omega es culpable o no. Número uno. Y número dos, la prensa no le hace bien radicalizándose en contra de Omega. Y voy a salir del tema de Omega para darle un consejito a esta sociedad. La industria del entretenimiento es una industria vital. Estoy saliéndome del tema Omega para importantizar nuestra actividad. La industria del entretenimiento es una industria vital para el desarrollo nacional. Así como Brasil hizo del fútbol una marca, así nosotros, animadores, merengueros, vallateros, salseros, somos una industria también que le hacemos un aporte a esta sociedad. Aquí hay gente ratrera y gente seria. Gente que tiene vicio de droga y gente que no lo tiene. Gente buena y gente mala. Gente hipócrita y gente noble. Aquí hay de todo, como todo en la vida. Por eso le pido a la sociedad dominicana que le permita a ese muchacho defenderse en los tribunales. Y le pido a la justicia, porque el momento es para eso, que si él tiene la culpa que le aplique todo el peso de la ley y lo entierren. Porque descubrí, descubrí que lo primero que tiene que hacer la república dominicana es activar un proceso de respeto absoluto a la ley. Respeto absoluto a la ley es la clave para una república dominicana mejor. Si él faltó, golpeó a esa joven, tránquenlo, trancado y que no salga. Ahora, si él no golpeó a esa joven, sean justos con él también. Y no se lleven de que él tiene unas arañas pintadas aquí. No lo discriminen por su marca artística. Que Omega es producto de una época, de una sociedad, de un estamento social. Omega no es un loco que vino de la luna, ni es un rastrero que vino, no. Él es un muchacho que, nacido del fondo de esta sociedad, con las herramientas que Dios le dio, ha crecido. Y si bien es cierto que ha tenido inconductas, que las ha tenido que me muera yo, que las ha tenido que me muera yo ahora, también él tiene la oportunidad de reivindicarse. Cuando hablo con Alex, bueno, se me salen las lágrimas. Porque Alex se superó. Cuando hablo con Fernando, que es mi artista, se me salta el corazón al ver cómo Fernando Villalona pudo resurgir y es hoy un ciudadano noble. Yo recuerdo, Carlito, ya voy. Yo recuerdo lo que decían, esto en términos musicales, sociomusicales, de Pochi Familia y de la Cocoban, que es mi compadre. Esa música de Cocoban, eso era un cuco, una cosa fea, rastrera, pobre, una cosa rara. Sin embargo, Pochi es hoy doctor en Derecho. Es un conocedor, es un experto en ciencias jurídicas. Podemos, podríamos darle la oportunidad a Omega. Investiguemos, investiguen bien, porque si él no cometió lo que dicen que cometió, entonces, como dicen los tigres, hay que darle para afuera. Y si él, y si él cometió lo que dicen algunos sectores de la prensa que cometió y gente que estaba ahí, tránquenlo, que este país necesita que se respete la ley. Yo en lo personal ya le deseo a Omega que todo salga bien. Y ojalá, quiera Dios, que él no haya cometido lo que dicen alguna gente que cometió. Hoy es la...